Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia y Ucrania cambian sus planes. Así podrían ser las nuevas estrategias militares de Putin y Zelensky para un conflicto largo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un conflicto desgaste. Ese es el resumen cuando se cumplen seis meses desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Lo asume la OTAN. Se adapta a ello y se prepara para ese escenario un Kremlin que no lo asume abiertamente, pero que busca simplemente desgastar el ánimo ucraniano y colmar la paciencia occidental. Pero que el conflicto vaya para largo implica modificaciones casi constantes en las estrategias de uno y otro lado. Lo que empezó siendo como una operación a gran escala de Moscú se ha ido focalizando en zonas muy concretas y propensas al dominio ruso, como el Donbass. Ucrania en cambio mira hacia Crimea al inicio y el fin según Zelensky, pero ese final no está cerca. Rusia buscará el control total del Donbass. Rusia se mueve desde la ambición primera de tomar Cube en su plan. Inicia hacia centrar sus esfuerzos en el este de Ucrania sin que haya habido grandes avances durante las últimas semanas. Saporilla y Gerson se ha convertido en el centro de hostilidades, mientras que por ejemplo de esa enclave fundamental en el conflicto parece haber pasado a un segundo plano. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto para aumentar la dotación de personal de las Fuerzas Armadas de Rusia en 137 mil efectivos. El documento donde se refleja la determinación del mandatario fue publicado hoy en el portal de información jurídica el cual reseña que se aumenta el número de efectivos hasta 2 millones 39 mil 758 personas de las cuales 1 millón 150 mil 628 son militares. El documento también reseña que el gobierno ruso proporcionará al Ministerio de Defensa la asignación presupuestaria del presupuesto federal necesarias para aplicarlo. El decreto presidencial entrará en vigor a partir del primero de enero de 2023. En noviembre de 2017 el mandatario ruso fijó por decreto el número de efectivos de las Fuerzas Armadas en un millón 902 mil 758 personas de las cuales un millón 13 mil 628 debían ser militares y el resto personal civil. Las Fuerzas Armadas rusas se dividen en tres ramas principales, Fuerzas Terrestres, la Armada y las Fuerzas Aeroespaciales. Asimismo tiene dos cuerpos independientes de las ramas que son las tropas aerotransportadas y las de misiles estratégicos. A nivel territorial el ejército ruso se distribuye a lo largo de cuatro distritos militares y la flota del norte que tiene su propio territorio. Así que para ello le damos la bienvenida a Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia y ex embajador concurrente en Ucrania que nos acompaña desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Boris Johnson y me llama la atención esto me gustaría comenzar con ello precisamente una frase que dijo hoy a los ucranianos dijo Ucrania puede ganar y ganará la guerra. ¿Qué opina? ¿Está siendo muy optimista o puede ser una realidad? Sí, yo creo que esa esa frase tiene muchas explicaciones. La primera explicación de que creo que va a ganar la guerra en términos de una imagen mundial más allá que saliera perdedora y perdiera alguna parte de su territorio porque creo que Rusia entró a esta guerra perdiendo, perdiendo imagen, perdiendo impronta y perdiendo lo que la confianza que tenía o que había ido ganando, no total, en muchos países de Europa. La prueba está que a raíz de esta guerra, la guerra propiamente o la invasión, digamos, unió a Europa sorpresivamente para el presidente Putin que quizás su cálculo para invadir Ucrania era que Europa no estaba en su mejor momento y estaba dividida. Entonces creo que Ucrania ganará la guerra, sí podrá ganar la guerra en los corazones de la gente, pero que hoy día la situación como usted mismo la describió o alguien la describió, es una situación muy complicada donde la palabra paz no aparece por ninguna parte. ¿Qué pasó con la diplomacia? ¿Por qué no funcionó en estos seis meses de guerra ya de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Todavía hay esperanza para ello? Pareciera que no. Yo creo que sí, la diplomacia nunca, la diplomacia a veces es silenciosa, la diplomacia a veces no se percibe, no se palpa, pero la diplomacia vale por sí misma, vale más que por la gestión de los de los personeros y creo que la diplomacia está actuando y obviamente que el éxito sería sentar a las dos partes de la mesa de negociaciones, pero vemos que hay situaciones que significa que esto se vea más alejado, dado el lenguaje que se está utilizando y los cambios de posición que se están viendo y las estrategias a implementar. Usted habrá visto que el presidente ucraniano dijo antes, hoy día, en relación con el aniversario de la independencia, dijo antes proclamamos la paz, hoy día proclamamos la victoria. Proclamar la victoria significa seguir en guerra, seguir reclamando tener mayores armamentos y usted misma ha descrito hoy día una situación de catástrofe humanitaria muy dramática. Se ha dicho que se han enseñado, se han ensañado con Ucrania, justamente. Y yo creo que seis millones de desplazados dentro de Ucrania y once millones de personas que se están moviendo y pidiendo asilo o moviéndose por Europa, significa un desafío muy grande para el futuro. O sea, hablar después de ganar guerras o perder guerras en lo que va a significar la reconstrucción de esto y la reconstrucción de la familia o darle satisfacción a una generación entera frustrada, tanto en Rusia como en Ucrania, de estar viviendo esta guerra que ya no es entre Rusia y Ucrania. Es una guerra entre la OTAN y Rusia y que nos afecta a todos nosotros. No, definitivamente. La pregunta sería quién gana y quién pierde con esta guerra. Ya son seis meses de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuándo pudiera terminar esto? ¿Cuándo? Hablaba, por ejemplo, usted de sentar las partes en una mesa. Eso sucedió al principio de la invasión, pero luego, lamentablemente, no hubo resultado. Sí, y es más dramático todavía que desde 2014 estuvieron negociando la situación del Donbass y la situación de Crimea. Pero ahí como que hubo un exceso de confianza de las partes en cuanto a que no podía ocurrir un conflicto de esta naturaleza. Y era, a veces, nos hemos dado cuenta, por un lado, cómo permeó la cultura europea occidental hacia Ucrania. Y cómo hubo o se mantuvo un desconocimiento de lo que era el posicionamiento de Rusia después de la desaparición de la Unión Soviética de cara a Europa y a su posición frente a la OTAN. Creo que aquí hay, a lo mejor, si podríamos decir hoy día, en estos momentos dramáticos, no es bueno hablar de culpas. Pero culpas compartidas hay para lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Y también, quizás, poca previsión de la diplomacia. Pero, al momento de pensar en una negociación, unos ganan y otros pierden en lo que significa la negociación propiamente tal. Entonces, el lenguaje que se ha usado, cuando el presidente de Ucrania señala que, antes señalaba que, para poder sentarse a la mesa, había que volver la situación territorial previo a la invasión del 24 de febrero de este año. Y, hoy día, señala que rechorzaba de todo al año 2014, cuando se apodera Rusia de Crimea. Eso cambia el escenario. Y cambia un escenario en un escenario de crisis, donde el sistema internacional ha demostrado estar muy frágil. Las Naciones Unidas también un poco congeladas. Y, por otro lado, cómo combinar, cómo superar la catástrofe humanitaria y respetar el sistema internacional, del derecho internacional y el respeto a la integridad territorial de los estados. Entonces, es un tremendo desafío, pero que es un desafío, no solo de un organismo internacional o de Rusia o de Ucrania, sino que de la comunidad internacional entera, incluido nosotros. Complicado el panorama, sobre todo cuando, sí, haciendo referencia a las palabras de Zelensky, dijo, la guerra comenzó en Crimea y terminará en Crimea también. Espera, por supuesto, con la victoria de Ucrania. ¿Ha perdido Putin poder o, al menos, a nivel de imagen, luego de seis meses de guerra? Bueno, está demostrando que todavía no. Quizás usted sabe cómo se manejan las cosas en esa parte del mundo, en Rusia. En Rusia, cuando han habido alteraciones a la paz internacional, en la cual ha estado involucrado Rusia, y cuando terminan estas situaciones, se cambian los jefes deptados rápidamente. Yo creo que este tema, no creo que hoy, este, el, el, la, el posicionamiento de Putin en el, en el Kremlin, en duda. Pero podrás, yo creo que están trabajando los, los, los... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.